Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Switzerleando. Este es un video un poco rápido porque me encontré con una sorpresa mientras estaba buscando videos en YouTube y es que vi que Luisito Comunica, el Rey Palomo, el mejor YouTuber de Latinoamérica, el más famoso de todos, hizo un par de videos en Suiza hace un par de meses. Así que vamos a verlos, no los he visto y quería hacer este video de reacción, ver qué piensa Suiza y si hay alguna cosa que haya que aclarar mejor para aclarar mejor esas cosas. Debo decir, debo hacer un disclaimer y decirles a todos los fans de Luisito, que yo también soy fan de Luisito, así que aquí no va a haber hate. Por favor, traten de dejar comentarios que no sean de hate. Esto lo estoy hablando desde la perspectiva de una persona que vive en Suiza y que tengo ya casi 5 años dentro de Suiza viviendo y trabajando. Así que, por favor, si dejan comentarios, que sea con amor porque este video no va a ser de hate. Así que, vamos a empezar a ver el video. Este video es el primero que veo de él y dice que este es el país más caro del mundo, cuánto cuesta vivir y doleritos. Así que vamos a empezar. Todos lados hay fuentes de agua, de las cuales, obviamente, puedes beber. Si estoy en un país tan caro, lo mínimo que espero es que me den agua limpia por todos lados. Pues sí, hay muchísimas fuentes de agua. Creo que está en Zürich, por los trenes, por los trams, en todas las ciudades de Suiza vas a conseguir estas fuentes de agua. Tiene muchos tamaños, tiene muchas decoraciones, pero estas con el dragón son muy comunes en toda Suiza. Ah, veo que tiene chocolate Ragusa, que es un chocolate que es muy típico de Suiza y es cuestión que comen mucho los suizos. Yo no soy Suiza, ¿eh? No soy Suiza, tengo 5 años viviendo acá. Que no me vayan a dejar en los comentarios. Y esta, ¿qué se cree? ¿Suiza? No. Amigas, los saludo desde Suiza, el país más caro de todo el mundo. Donde el salario mínimo mensual es de 3.900 dólares. Mantener a una familia de 4 te cuesta más de 7.000 dólares al mes. Y como turista te puedes gastar más de 500 dólares al día con muy poquitos lujos. Explora. Bueno, esto de 500 dólares al día me imagino que está diciendo que es con hotel incluido dentro de los gastos. Porque lo más costoso siempre va a ser la estadía y después el transporte. Y sí, 3.900 es el salario mínimo. Esto depende de cantón en cantón. Hay cantones donde es más barato vivir que en otros. Y esto también depende de los impuestos. Depende de el costo de las cosas. Generalmente, Tichino es más económico. Y los cantones del habla alemana, los cantones franceses como Ginebra, son más costosos. Es la población de Suiza de unos 8.7 millones de personas, de los cuales poco menos del 30% son extranjeros. Aquí. Lo mismo, es totalmente cierto. Esto, el 30%, una tercera parte aproximadamente, si en Suiza, son extranjeros. Pero, ojo, esto va a variar también de cantón en cantón. Por ejemplo, Basel, Zurich, Ginebra tienen mucha más población extranjera. Y es curioso que puedes ser extranjero incluso si naces dentro de Suiza. Eso quiere decir que si tus padres son de otra nacionalidad, es decir, que no tienes padres suizos pero naciste aquí, no tienes la nacionalidad suiza, la tienes que pedir. Y esto es un proceso que conlleva algunos años. Aquí se hablan cuatro o cinco idiomas oficiales dependiendo de su interpretación. No sé qué se refiere a cuatro o cinco idiomas oficiales dependiendo de su interpretación. Vamos a ver qué dice después. Son cuatro idiomas oficiales. El alemán, el francés, el italiano y el románche. Estos son los cuatro. En la mayoría del país se habla alemán. El segundo idioma más hablado es francés. En las regiones colindantes con Italia se habla italiano. Y menos del 4% del país habla un idioma que se llama románche. Ahora, el quinto idioma sería el suizo-alemán. Si nos vamos a su definición técnica, pues sí, es alemán. Pero muchos alemanes me han dicho que ellos no lo entienden, que es como muy distinto. En general, sí, podríamos decir que sí. Pero yo diría que primero se habla el suizo-alemán. Es decir, la gente en su día a día habla el suizo-alemán. Y sí, es muy difícil de entender. Yo que hablo Hochdeutsch, es decir, alemán estándar, cuando llegué a Suiza, primero fue un choque porque no entendía ni los números. No entendía casi nada de lo que decían. Algunas palabras sueltas aquí y allá. Y esto no es solo algo que pasa con alguien que aprendió alemán. No, también pasa con la gente que es nativa de habla alemana, así como dice él. Así que sí, tiene razón, porque es el alemán estándar el que se utiliza para documentos oficiales. Así que sí, tiene razón. Y además, de hecho, podríamos decir que hay muchos más idiomas oficiales porque cada cantón en la Suiza alemana tiene su dialecto particular. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Su moneda oficial es el franco suizo. ¿Qué hace mucho? Un franco suizo es algo así como 1.08 dólares. Estos son sus billetes. Me gustan, muy coloridos. Me recuerdan un poco a los billetes de Costa Rica. Los billetes son curiosos, pero son hechos como un material de plástico, entonces son muy difíciles de romper. Y sí, también todavía sigue considerada una de las monedas más seguras del mundo, más estables del mundo. Sí, y son muy bonitos los franco suizos. Vaya dato perturbador, supongo que en efecto podría ser muy perturbador. Es que cuando vas a un cajero automático, lo mínimo que te dejan sacar la mayoría de estos son 100 francos suizos. 100 francos. No, 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 esto no es cierto. No, 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 no. Es un dato perturbador que te ponga 100, 200, 300. Tú puedes sacar 10, tú puedes sacar 20, 30. Eso sí, el cajero automático tiene que tener ese dinero. Y lo tienes que poner manualmente, pero no, no significa que tienes que sacar 100. Vamos en un rato a un cajero automático y les muestro que puedes sacar 10 o 20, ¿ok? Bueno, gracias a la magia de la edición vamos a ir al cajero ahora y vamos a ver si es cierto lo que dice Luisito. Como me ven aquí, vamos a poner mi contraseña y todo. Esto es un cajero común y corriente. Hacemos esto. Ponemos la contraseña. Le doy confirmar. Le doy, puedes hacer para francos suizos o para euros. Yo pedí francos suizos. Aquí te dice 100, 200, pero puedes darle otro monto. Y le puse 10. Pero me dijo que no tenía billetes de 10, entonces que lo mínimo es 20. Y así. Vemos si sacamos. Me da la tarjeta primero y... ¡Tarán! El dinerillo sale. ¿Ven? 20. Así que ya sabes, Luisito. Es un dato perturbador, pero no es un dato verdadero el dúo. Así que sigamos. Hola, Borgo. Esto es muchísimo dinero. Nada de que voy a sacar mis 100 pesitos para las tortillas, ¿no? Mis 200 pesos para la recarga. No, no, no. Lo mínimo que te dejas sacar son 100 dólares, 100 euros, 100 francos suizos. Te quiero mucho, Luisito, pero eso no es cierto. Vaya dato perturbador. En Suiza tienen el café más caro del mundo. Una taza como esta en cualquier cafetería te cuesta 3,65 euros o más. De hecho, esta que yo acabo de comprar me costó, cheque, 4,30 euros. Si vas a Starbucks, los precios para un 20, es decir, el más grande, son el doble de esto, o casi 10 francos suizos. Así que sí, el café es muy caro y las bebidas son muy costosas. En general, todo es muy costoso aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto cuesta montar uno de estos scooters. Nememen, un franco para empezar y casi 50 centavos por minuto. Se llama Davos. Es como una ciudad muy top, muy prestigia. Tomé un Uber de unos 15 minutos y me costó un poquito menos de 90 dólares. A ver, no que siempre cueste esto, seguramente. Wow, qué caro está el Uber en Davos. Yo me he tomado Uber del aeropuerto hasta mi casa, que, bueno, sí, es menos de 15 minutos. Diría que son como unos 7 minutos en carro. Una vez lo tomé como a las 2 de la mañana y fueron unos 50 francos suizos. Pero tenía tarifa nocturna. Sí, es costoso. Pero bueno, Davos es fancy. Un detalle con el cual te puedes dar cuenta de la calidad de vida en Suiza es que es de lo más normal por todos lados ver coches de alta gama. BMW, Porsche, BMW, Land Rover, Audi, Mercedes. Así, en una calle promedio. Eso no significa que no. La cuestión es que aquí el Audi, BMW, creo que no son tan considerados de alta gama. No sé si es porque lo normalizamos. Pero eso sí, cuando vemos un Ferrari, ni siquiera un carro Porsche, porque son tan comunes de ver, pero... Y los Tesla también son muy comunes de ver. Solo si estás con un carro como, no sé, un Lamborghini, tal vez. Sea como que, wow. Pero sí, es muy normal ver estos carros acá. Y la cuestión es que si los compras de segunda mano, no salen tan costosos como uno nuevo. Así que la gente puede cambiar sus vehículos muy fácilmente y vehículos de buenas marcas. No se vean coches más normales. Obviamente se ve de todo. Pero sí, el porcentaje de autos de alta gama es muy alto. Vean este otro disco. Otra cosa que les puedo mencionar sobre los vehículos es que cada dos años hay una revisión exhaustiva de tu vehículo, de las condiciones de tu vehículo por el estado. Esto es el MKB. Tiene que estar todo funcionando perfecto. Es como una licencia para poder sacar tu vehículo a las calles. Y como lo tienes que renovar cada dos años, los vehículos que encuentres en Suiza están siempre en muy buenas condiciones. Así que es un dato, no perturbador, pero sí un dato a tomar en cuenta de por qué siempre vemos vehículos tan nuevos o que se ven en muy buenas condiciones dentro de Suiza. Y él está hablando de euros porque en estos momentos hay una paridad entre el franco suizo y el euro. Así que está completamente bien lo que está diciendo. Pero el CHF, cuando vean ese CHF, se refiere a franco suizos. Claro, deben tener muy buenos salarios. Y sí, Suiza tiene uno de los salarios mínimos más altos de todo el mundo, siendo de 23 dólares la hora a la fecha en que grabo este video. Ya lo he dicho en varios videos y es que solo en algunos cantones hay un salario mínimo. Por ejemplo, en el cantón de Basel, el salario mínimo es de 23 francos suizos la hora. Eso es correcto, pero hay otros cantones que no tienen salario mínimo como tal y que se puede pagar incluso menos de estos 23. Así que mucho ojo con esto. También es curioso que este salario mínimo en Basel fue implementado el año pasado. Es una cosa muy, muy reciente y creo que es una tendencia que va a pasar de cantón en cantón. Así que tal vez en los próximos 10 años cada cantón va a regular este salario mínimo y tal vez sí en Suiza se pueda decir que hay un salario mínimo establecido. Otra cosa, en Ginebra este salario mínimo por hora es de 25 francos suizos. Así que como ven, puede variar de cantón en cantón. ¿3 dólares la hora es buena lana? Estamos hablando de un estimado mensual de 3.900 dólares y anual de 46.800 dólares. Si nos vamos a lo que en promedio la gente gana es de, escúchenme bien, 89.000 dólares al año. Eso sí que es. Yo estoy un poco debajo del promedio, pero sí, el promedio está entre unos 65.000 y unos 90.000 también dependiendo de qué canton vivas, porque hay cantones en los que pagan mejor que otros y hay cantones que son más costosos. Por ende te van a pagar más. Es decir, estoy hablando de Zurich, estoy hablando de Ginebra y en menor medida te estoy hablando de Basel también. Realidad de vida. Pero ojo, vivir aquí también significa que tienes que gastar mucho. No es tan fácil. Se estima que tan solo para sobrevivir en Suiza necesitas poquito más de 4.000 dólares al mes. Y para mantener a una familia de, digamos, 4 personas, unos 7.500 dólares. Bueno, yo no diría que para sobrevivir en Suiza necesitas 4.000. Yo diría que está alrededor de los 2.500. Sí eres muy bueno con tus finanzas. 4.000 es si quieres vivir confortablemente, si quieres ir al cine, si comes bien. Podríamos hacer un video sobre mis gastos en un mes, si les interesa. Pero creo que es una cifra bastante acertada en general, en términos promedio. Si quieres vivir bien, ok. Se pueden reducir muchos gastos. Puedes conseguir con roomies, puedes conseguir apartamentos pequeños que no sean tan costosos. La zona donde consigas apartamento va a influir en el precio. Dependiendo de lo que consumas también. Si vas al supermercado dentro de Suiza o te vas para afuera. Si pones una porción de ese dinero en tus ahorros. Porque se puede contar como gastos. Te estás pagando a ti mismo. Así que, bueno, si les interesa un video de mis gastos mensuales, díganmelo. Entonces sí, ganan mucho dinero, pero también lo gastan así. Aquí les va una intervención de Luisillo, el borrachillo. Y es que, ¿sabían ustedes qué? Felde Schlosser, por excelencia, Suiza, así que hizo una buena elección. Suiza es un país bastante borracho. Cada persona al año toma un estimado de 56 litros de exquisita cerveza, 36 litros de vino y 8 litros de destilado puro. Esto les ocasiona cerca de 1.600 muertes al año a causa del alcohol. Si se lo creo, sí creo que son estadísticas ciertas y sí, aquí toman muchísimo. Pero esto es muy común en los países de los alrededores. Que sí, Alemania, Austria, Francia, Italia, a todos les gusta tomar bastante. Suiza también es un país extremadamente chocolatero. A ver, obviamente, ¿no? Pensamos en Suiza y de inmediato pensamos en chocolate. Montañas, navajas, relojes finos y chocolate son cosas que caracterizan al país. Pues aquí les va un valladato engordador. Se estima que cada persona en Suiza come cerca de 10 kilos de chocolate al año. Estos son casi 30 gramos de chocolate al día. No obstante, tienen un... Esto es algo normal que hay demasiado chocolate en todos lados y de muy buena calidad también. Puedes conseguir chocolate muy, muy lujoso como en Sprungly o en algunas boutiques que tienen chocolatiers, chocolaterías. Hay unos baratos en el supermercado que una barra te cuesta 50 centavos de franco suizo. Son de muy buena calidad también. No son el más exquisito, pero sí. Así que sí, la gente aquí consume muchísimo chocolate. Porcentaje muy bajo de obesidad. Dice que hay un porcentaje bastante bajo de obesidad. Y es que Suiza también es un país de personas que camina mucho, que en Suiza hay unas redes de hacer hiking muy, muy buenas. Hay una infraestructura para eso. Así que la gente se mantiene activa. La gente come mucho y la gente come mucho queso y carbohidratos y chocolate y toma mucho, pero también la gente es muy activa. Y como el sistema de transporte es tan bueno, entonces no requieres de depender de un vehículo propio. Así que puedes caminar y quemar las calorías del chocolate, del queso, de todo lo que hayas comido. Otra cosa que les recomiendo si vienen a Suiza es que vayan y visiten los museos de chocolate. Varios. En Zürich hay uno de Lindent, que es una empresa de chocolates que todo el mundo conoce porque están en todo el mundo. Y es una experiencia que los invito a que hagan si están aquí en Suiza. Porque te dan chocolate gratis, puedes ver todo el proceso, porque es muy curioso. En Suiza se inventó todo el proceso industrial de fabricación del chocolate. Así tal cual como lo conocemos en el supermercado actualmente. De vida, por ejemplo, el transporte público. En Zürich no hay metro. No lo necesitan, es una ciudad de poco menos de 500.000 habitantes. Pero sí que tienen un tranvía que es muy bonito, muy ordenado. Pues el boleto más económico para subirse al tranvía es de 4 francos con 40 céntimos. Casi 5 dólares para subirse a este trencito. Ok, es cierto, si lo compras un billete solo, solo un viaje de ida. Te vale por una hora ese billete. Solo hay una ciudad que tiene un metro y es Luzán. Realmente no necesitan metro. Sin embargo, los tranvías no son como el sistema ideal de transporte tampoco. Porque muchas veces, y es muy común en Basel, que haya accidentes en la vía o que haya demostraciones, es decir, marchas, protestas. Porque hay protestas en Suiza. Y que el sistema todo se colapsa. Esto es común en Basel y es algo que no me pasaba en Viena, por ejemplo. Que el sistema de transporte de allá es impecable para el costo del transporte. Si estás viviendo aquí o estás visitando por un tiempo bastante largo. Puedes comprar un mes y te cuesta alrededor de, dependiendo de la ciudad también, de 82 a 100 francos suizos. Es costoso, pero sí, es bueno. Especialmente los trenes son excelentes. Puedes estar en 4 horas de Basel a Tichino y es perfecto. Para transportarte alrededor del país es muy, muy buen sistema de transporte. Ay, qué loco que nadie te checa el boleto, de verdad. Pude haber entrado gratis, te no pagué ni siquiera. No, digas eso a la gente, ni siquiera en broma. Porque sí hay controladores. Es decir, puedes entrar sin necesidad de mostrar tu billete. Pero, si viene un controlador, la multa que te va a salir no es normal. Es de más de 100 francos suizos. Y si eres reincidente, incluso te pueden meter a la cárcel. Pueden hacer procesos legales contra ti. Y eso lo dice muy claro. Tanto en los trenes como en el sistema de transporte de las ciudades. Otobuses, tranvías, incluso en los barcos. Así que, por favor, compren sus tickets siempre. Qué bonito está todo. Muy limpio. Tendrá que regresar en verano para poder vivir los días un poquito más largos. Porque sí, anoche es aquí a las 4 y media de las tardes 5. Ya no hay nada de luz. Así que, ajá, habrá que venir en verano para tener calorcito y tener días hasta las 9 de la noche. Estás invitado, Luisito, a venir en verano. Aquí en Basel hacemos una cosa que es maravillosa. Que es que nos vamos en el río. Nos metemos en el río y dejamos que la corriente nos lleve por kilómetros y kilómetros. Y es una experiencia única. Te invito a que vengas. Y bueno, si vienes, yo sé que soy chiquita en YouTube. Pero te puedo llevar por lo menos a lo que es Basel. Podemos, no sé. Piénsalo, Luisito. Se dice que las cosas en Suiza son más caras que en otros países europeos. Un buen sitio para analizar esto es McDonald's. Sí se sabe la famosa regla de la Big Mac que mide los costos de vida de diferentes países. Pues a ver, por ejemplo, mientras que en un país como España, la Big Mac cuesta alrededor de 5 euros. En Suiza cuesta 7,50 euros. Es curioso, pues a pesar de tener una buena ubicación geográfica. Los costos de importación a Suiza son muy altos. Ocasionando que en gastos cotidianos, por ejemplo, la carne sea el doble de costosa de lo que sería en otros países europeos. Ajá, ¿por qué pasa esto? Por muchas razones, aparte de las leyes de importación que se están poniendo cada vez más extremas. Es que ellos quieren ser autosostenibles y quieren producir todo lo que consumen o la gran parte de las cosas que consumen. Y como son tan cuidadosos con el tratado de los animales, especialmente en las carnes, esto se ven los precios que son muy muy altos. Porque los suizos tienen algo. Aquí los animales se tratan muy bien y hay leyes sobre el maltrato animal. Así que las vacas tienen que estar libres, tiene que ser orgánico. Lo mismo con los pollos, con todos los animales que críen. Y bueno, eso implica costos. No puedes hacer la misma producción que, por ejemplo, harían en Estados Unidos o en otros países. Que son producciones, uff, bien, ¿cómo diríamos? Que son bien destructivas y son bien crueles para los animales. Así que esto me parece que es un buen punto para Suiza, a pesar de que las cosas sean tan costosas. Es como el deber ser, desde mi punto de vista. No sé, ustedes pueden pensar distinto. ¿Por qué no platicamos sobre leyes curiosas de Suiza? Hay una ley que se le conoce coloquialmente como la ley del domingo. Y esta consiste en que los domingos prácticamente nadie trabaja. Solamente como los servicios sumamente indispensables. No hay nada abierto. Y la ley del domingo también consiste en que no se puede hacer nada de ruido. Estamos hablando de que no puedes prender tu lavadora, podar tu césped, lavar tu auto de una manera muy extravagante. Porque sí, podrían multarte. Tampoco puedes botar basura o botar los reciclables, ir a reciclar los domingos. Puedes, dependiendo del edificio donde vivas, usar la lavadora. Ya sabían que aquí las lavadoras generalmente se encuentran en el sótano. Son lavadoras comunes para todo el edificio. Puedes usar en algunos casos los domingos. Eso sí, si tienes un buen aislamiento sonoro en tu piso, puedes escuchar música, puedes prender electrodomésticos. Pero eso sí, un vecino que escuche y que no esté muy feliz puede llamar a la policía y decir, miren, aquí están haciendo ruido un domingo y te pueden multar. Totalmente cierto lo del domingo. Incluso en algunos sitios no puedes ni bajar el inodoro. En algunos casos no es tan común como se cree, pero pasa. Y también dependiendo de cierta hora, después de las 10 de la noche, también no puedes hacer ningún tipo de ruido. Estos son los que se llaman los Rugesaiten en alemán. Lo que me parece muy interesante mencionar es en torno a las mascotas. En Suiza se protege mucho a los animales al punto en que se protegen de manera psicológica. Y es que si tú quieres tener una mascota pequeña, por ejemplo, un hamster, un pez, un conejo, un animal así chiquitico, tienes que tener al menos dos para que se hagan compañía. Y si uno de estos se te llega a morir, tienes que adquirir otro a la brevedad posible o incluso rentarlo. No les miento, hay lugares que te rentan la mascotita para que no estés rompiendo la ley. Entonces, ¿qué tal? No sé. ¿Muy exagerado? ¿Muy bueno? ¿Cómo lo definirían ustedes? A mí no me parece que es muy exagerado. De hecho, para tener un perro necesitas tener como un tipo de licencia también, un tipo de entrenamiento y tienes que pagar impuestos para tu perro. No lo mismo con los gatos. Si es posible tenerlos en par también, especialmente si vas a trabajar y sales más de ocho horas, de hecho, más de seis horas al día ya es recomendable tener un segundo animal, pero esto va a depender también del carácter de tu gato. Yo, por ejemplo, a Nina he tratado, pero Nina le gusta estar sola. Así que lo que hago yo es venir cuando me toca trabajar en la oficina al mediodía y chequear con ella y estar un rato y jugar. Y sí, de verdad que el trato de los animales es bastante bueno y puedes tener consecuencias legales si alguien te denuncia por maltrato animal. Pues ahí lo tienen un poco de Suiza, el país que hoy por hoy, según diversas fuentes, diversas interpretaciones, es el más costoso de todo el mundo. Y bueno, espero que les haya gustado este video de reacción a Luisito en Suiza. No sé cuánto tiempo estuvo en Suiza. Me imagino que hizo una pequeña escala aquí porque solo sacó un par de videos. Te invito a que vengas y que lo veas completamente, absolutamente todo el país porque vale la pena. Es muy, muy diverso este país. No es lo mismo estar en la región alemana que en la francesa que en la italiana. Así que, bueno, ya no me queda otra que despedirme. Y bueno, espero que les haya gustado este video de reacción y nos vemos en el próximo. ¡Chus!